Usted habla con toda franqueza de lo que ocurre en Guerrero, de hecho nos llegan comentarios del estado de Guerrero y pues bueno supongo que esto al interior del movimiento podrá generar algunas molestias, podrá generar alguna, pues que no estén de acuerdo con usted después de la cuarta transformación que estamos viendo, pero todos estamos de acuerdo que Guerrero es un caso muy especial, entonces la pregunta es si no le ha generado esto alguna animadversión dentro del movimiento por decir lo que está pasando y que en realidad pues esos programas como los que decíamos de Sembrando Vida, de los hospitales, etcétera, todavía no se ven claros en Guerrero. Mira, es lo que te decía hace ratito, no quiero dar muchos comentarios al respecto, te digo lo que veo en mi región, yo no quiero con esto como pegarle al gobierno de Guerrero, porque también es cierto que nuestra gobernadora tiene toda la legitimidad, o sea porque muchísima gente votó por ella, yo no quiero decir con esto que no está haciendo un trabajo, yo hablo de lo que yo veo, no quiero dar mi opinión más allá, porque finalmente la gente pues la puso ahí porque confió en ella, entonces yo no estoy alegando nada en contra de su gobierno, pero si es un estado complicado y tampoco quiero culparla a ella, porque pues es un estado complicado y que es difícil gobernar Guerrero, pero si, yo si a la nueva presidenta, o sea, sé que Claudia va a ser nuestra presidenta o próxima presidenta, que si este enfoque su atención en Guerrero, hay mucho que hacer y la gente que que critique mi opinión está en todo su derecho, yo hablo de lo que veo y como dicen, cada quien habla como le van a la feria, yo visito a los pueblos, visito a la gente y hablo de lo que me cuentan, de lo que se ve, de lo que diariamente está en noticias, eso es de lo que te estoy diciendo. Claudia Sheinbaum dice que hay que hacer el segundo piso de la cuarta transformación nacional, en ese segundo piso pues esperemos que esté Guerrero, porque pues necesita mucho más de lo que se está haciendo ahora. Mira, yo les pediría que terminen con el primero, que terminemos con el primer piso y que aterricemos en el primer piso y que después hablemos del segundo, pero hay que ver los resultados del primer piso. Muy bien, y para cerrar, me podría decir su opinión en cuanto al cierre del último año del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué podría esperar usted ya a como están las circunstancias en este momento de la última fase del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo quisiera que aterrizáramos primero con las 100 propuestas de campaña, pero que ojalá y se lograran esas 100 propuestas, que cerráramos con esas 100 y que realmente se cumpliera un... a lo mejor va a ser imposible cerrar con las 100, pero ojalá y se cumpliera eso y que en tema de seguridad, ahora sí que se le echara un poquito más de ganas, porque realmente estamos con cifras muy desalentadoras y que yo veo, por ejemplo, al presidente con toda su buena intención, pues yo vengo con su equipo, yo creo en él, yo veo que es una persona muy bien intencionada, que ha hecho lo más o ha tratado de ser lo más que ha podido. Yo no me puedo quejar de Andrés Manuel, pero sí quisiera que aterrizáramos, como te decía, que aterrizáramos con las 100 promesas de campaña primero y con eso te puedo decir que aterrizáramos con el primer piso para poder hablar del segundo piso. Dice el presidente Andrés Manuel Opsado que están cumplidas, excepto Ayotzinapa y la descentralización de las secretarías. Para usted, ¿cuáles han sido incumplidas? ¿Me podrá decir las dos? Yo solamente quisiera decirte que en el tema de salud, ahí nos falta ponernos las pilas, que es una situación complicada, que en el tema del campo también nos pusiéramos las pilas, que el tema de educación falta ponernos las pilas, que tenemos el tema de los adultos mayores retirados, pensionados, que también hay que ponernos las pilas. O sea, aquí nos llega la petición de iniciativas de todo lo que falta y veo que falta mucho. Entonces yo sí pido que nos pongamos todas las pilas para que sea una realidad y no solamente sea discurso.